Ante el impacto del huracán Oto como un atacante categoría 2 en la comunidad Bluefields en Nicaragua, 20 kilómetros de la frontera con Costa Rica y ante el desempeño de la tormenta, en este momento nuestro país ya no representa ni un tipo de riesgo la tormenta, por lo cual se cambia la alerta amarilla que estaba en vigencia en el área de Bocas del Toro y parte de la costa del Caribe a una alerta verde y se levanta la alerta en el resto del país, se mantiene una alerta verde en el área de Chiriquí y Bocas del Toro específicamente porque hay un trazo que está cerca del área de Costa Rica pero no representa ni un riesgo en este momento para el país, por lo cual solamente la alerta verde es monitoreo, el país debe regresar a su actividad normal, a la total calma, la frontera conjunta seguirá pendiente de lo que es la frontera con Costa Rica pero no se ve ni un tipo de incidente en este momento, por lo cual el día de mañana se va a retornar a clases de una forma normal en todo el país, todas las provincias en este momento también las capacidades nuestras que estaban dispuestas para Bocas del Toro que están siendo trasladadas a Bocas del Toro en este momento y ya que el tiempo lo está permitiendo, van a ser trasladadas hacia lo que es una base de Limón en el área de Costa Rica para poner nuestras capacidades aéreas, específicamente helicópteros y aeronaves a disposición del gobierno de Costa Rica para cualquier ayuda que se tenga que dar en lo que es el área que está siendo afectada entre las fronteras de Costa Rica y Nicaragua. Así que ya hay un comisionado, el Danilo Caballero, que está a cargo de la operación que se trasladará con el equipo del Senam, el día de hoy están viajando hacia el área de Changuinoa y mañana muy temprano, donde el tiempo lo permita, estarán operando desde el territorio costarricense como una operación de solidaridad con los países hermanos.